Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con Racka en jungla, vamos a ver qué tal chicos. Ya sabéis, me hacéis en la descripción, es la primera vez que lo utilizo. Así que yo qué sé, voy a ir full AP. Aunque es que ahora leyendo la pasiva y esas mierdas, me vendría bien velocidad de ataque. Así que a lo mejor me pillo un diente de Nashor o no sé, ya veré, ya veré. Sí, la verdad es que el Nashor, el heraldo le vendría muy bien a un saco top. Bueno, nos subimos la Q, nos vamos a maximizar la Q y ahí la E, ¿vale chicos? Podría atacarme un poquito Karma, al menos un basiquillo. Uh, Karma fuera, menudo support. ¿Cómo aguanta coño el puto Blue? Dios. Me ha reventado el horde en un momento. La putada es que la E no se mete a uno mismo, esa es la putada. Creo que la E no hace una mierda en jungla. Creí que la E se podía usar a uno mismo incluso. Aunque no saltase y eso, pero al menos, pum, el escudito. Pero veo que no. Mmm, es que no tengo la Smite. Yo creo que puedo con estos. Me tiene que subir el W, tío. Ahí filmió. Así que ya sabía, de segunda sube doble el chico. Luego ya de tercera, la E. Incluso la Q yo diría de subírsela como al nivel 3 también, ¿eh? En vez de la E. Nah, es que no puedo hacer una mierda. Me cago en la puta. Ah, qué mierda, tío. ¡Quita, coño! El lobo, ¿hasta dónde me va a seguir? ¿Hasta la cocina? Joder, me va a hacer la comida. Tío, no es que me seguía hasta aquí. Casi le da la torre, tío. No me jodas. Dios. Cuánto amor. Chabas a piernas esto. Vamos al raid directamente, que toma el Smite. Eso sí, para gankear el tío este tiene el server, tío. Pon la W. Entre la E y la W. Tiene que estar chulo. Hostia, Warwick en mi, ¿eh? Tú, 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 tú. Yo no puedo hacer mucho, ¿eh? Así que me he tenido que ir a la jungla, porque un lobito de mierda me ha reventado el orto así, ¿eh? Me ha dejado fino, tío. Por cierto, estoy aquí con Dark, ¿vale? Lo único que no tiene micro al chaval. Bueno. Bien, por fin W. Vamos a ir a top. Vamos a ver cómo gankea este tío. Turu, 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 turu. Turu, turu. Turu, 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 turu. Puto Warwick, encima Warwick me va a joder bastante En el jungla, me va a joder como un cabrón, ya verás 430, vale, en cuanto le quede 430 y te lo tiro Vale, de luego este jungla es mejor que con velocidad de ataque en runas, yo creo No, 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 como odio que se bugue, me cago en su puta madre, como odio eso, tío Desde que lo cambiaron No, otra vez, tu puta madre, tío Dios, que asco, coño Buenita velocidad de ataque Voy a pillar esto, el lag para el acechador, si o si Y voy a ir a por los eco-runicos, pero estaría bien pillarme el diente de nasa, yo creo No sé yo esto, si jungla No sé yo, este personaje jungla Si, es mejor a, eh, corre una attack speed, pero bueno, no pasa nada Ya ves tú Dragon AP Que bofetada, mete Dragon Vamos a hacer una del dragon, si Bueno, tengo una smita, así que Tanquea Pon la pared, si quieres Eh, tanquea tú Tengo la W, ¿vale? Si vemos a alguien ahí Que no ¿Dónde vas? Guapetón Venga, vamos Vamos a bot, vamos a bot Ole Ese combo Joder, que asco lo graban la E, tío Oh, buenísima Ah, tío, y otra vez la E Que mierda, tío Oh, hostia, Warwick Toco la E Dejale el gordo al Twitch Ah, que mierda Le gasta el flash además para llegar rápido Y ya, no salió bien Sí, es que la E tiene muchísimo rango Y más con la del personaje ese Con el personaje Con Saya al lado Su E tiene muchísimo más rango ¿Veis? El segundo círculo es el de Con Saya Es que, tío Es que, tío, es un rango de la hostia, tío Un saludo de Ceriras O Ceriras O como se diga, tío Joder, mancho, no aguanta una mierda esto Un momentito Me estoy haciendo esta Joder, ¿cómo dio esto, macho? Ah, por culo Sí, por eso mismo lo tengo ya Dime que te salto, guapetón Vamos No, 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 no No me jodas, no me jodas Dime que, por favor Dime que lo matas, tío Dime que muere Menos mal, tío Se llega a salvar Eh, voy, voy, voy Tanquea tú Vale Ay, qué pena Tenía que guardar Le tenía que haber tirado a laea Creí que, sinceramente Creí que no me iba a morir Bueno, 0-0-2 Tampoco vamos mal, eh Tampoco vamos mal No está mal, joder No está mal Eso sí Hay tres pollitos ahí Que creo que me tengo que hacer Que los he dejado ahí Aislado, macho Un saludo a Adrián Un saludo a August Fox Ahí he pasado esa tweet, chicos Tiri, tiriri, tiriri Tiri, tiriri Tiri, tiriri No, 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 no La estaría bien Que además del efecto Además de lo del salto Y esa mierda Te lo pudieras poner a ti mismo Que no saltase ni nada Pero que te pusiera el escudo Sin más Estaría chuli A ver si en jungla Sí que se podría jugar Pero es que sin eso Mira, Warwick está aquí Tengo la ulti Con la ulti corro que flipas Y de miedito Tú, mira, mira Tú, tú, tú Ahí está Perfecto Y encima mía Tengo la E Ahí está Está esperando A que saltases Con la mierda esa Hell Nah Maldita Bueno, si lo matáis Es worth No, que no te mate Vale, buenísima Good job Good job Vale, perfecto, chicos Ya tengo los eco-runicos Ahora sí Que farmearía Esto sí que va a farmear bien Ahora me pillaré las botas Tío, las de nivel 5 Las de nivel 3 Fíjate que yo creo que Es mejor las de nivel 5 Para entrar muy rápido en línea Que es lo que nos interesa Entrar cuanto antes mejor Meter ahí la E Y luego ya Te he abandonado ahí Ya ves, tío Me has dejado ahí a Lone Pero no pasa nada Ha salido worth Bastante worth Además Vamos a ir una 1-4 Está bien Y tú vas 4-0-2 Pues eso Bien, no Lo siguiente Podría ir a bot Vamos a bot ¿Qué coño? Venga, vamos a bot Mete esta la frutita Aunque No, se han echado para atrás No se van No, no, mira Venga, vamos, eh Una No, vale Eh, ok Vamos Buenísima Escudo, escudo Ole Vámonos Buenísima, chicos Es que hace un combaco Has hecho bien Pidándote a Yasuo La verdad Pidándome ya a Rakan Eso está rápido Es ese mig El dragón sale En un minuto Aviso Voy a hacer el blue Que no necesita A mi amigo Yasuo Un saludo El que lo necesita Se se lo iba a robar Así que Sí, la verdad es que Mete mazo El dragón con la Q Menos mal Porque si no Ya sí que sería Puta mierda Vale, ahora ya sí Puede farmear Ahora sí que farmea bien Después puedo coger el blue Por el mana, ¿no? Es para mí, chaval Tweet Es para mí Estoy yendo a mí Aguanta, aguanta Aguanta todo lo que puedas Tengo la ulti además La he hecho y salgo corriendo ahí Voy, eh Estoy yendo Vamos, vamos, vamos Toma Vamos Tengo doble escudo Ahí está Vámonos Hostia, chaval Buenísima, tío ¿Cómo se lo hemos hecho? A ver Vida del escudo Enfriamiento y coste Y esto daño y enfriamiento Coste, hostias Hostias Se dice que es mejor En jungla maximizarla, eh Pero es que no En jungla maximizarla Aguero, tío Ha hecho con más daño Y más gracia y más ilusión Pero es que si no Me siento un mierdas Vale, guardé a tú Mira, un ping Déjame el bicho este Uy ¿Ves? La voy a doblar aquí también Así me gusta Oye, pues no está mal Esta en jungla Al principio es una puta mierda Pero luego Está chulo, eh Está bastante chulo luego Sí, deben de estar por aquí, eh Seguro que vienen Mira, mira Vente tú, vente Seguro que aparece por aquí O el jungla A no ser que te haya visto Venga, vamos a ver Vamos a ver Mira, esto está hecho Esto está hecho A por la del ADC Hija de puta Te hago el fa No, te la iba a dar a ti Ah, bueno Muy buena, tío Buenísima Te iba a dar a ti El escudo En vez de Caramba Se puso ahí en todo el medio Y fue como Mierda Pues toma Fuera Fuera Mira, un pink Bien Para el nene Hostias Tú, gel Gel Joder, es que Para no escapar el cabrón este Mira cómo corre el jodido Voy para allá, eh Vamos Debe estar hasta los huevos ya, tío Pobrecito, tío Pobrecito Tengo Saltaré Tengo la E Ah, tío, qué pena Dije que tenía la E otra vez Digo, encuentro saltes El muro Qué pena Nath by All player No puedo ahora Espera Joder, joder Un momentito Un momento siempre Mi W Ojalá ¿Por qué no le echa ya, tío? Tiene que ser ya eso Tengo la E otra vez Uy Ay, pues no la eché Toma Eso, déjame alguna kill, cabrón Que ya llevas unas cuantas 9-0 Me hace ilusión quedarme alguna Pendejo Pues eso Estoy por pillarme Bueno, botas para empezar Eso está clarísimo Pero después estoy por Pillarme El Dietenasor Para farmar más rápido Imaginad Joder Shit Joder Coño Tío, un momento Porque me están tocando La puerta tan rato ¿Qué? ¿Qué? Vale, pues chao Ah, Dios A ver Uf, 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 uf Me voy a pillar la puerta Nivel 5 Porque la partida La partida Joder, cogerlo Ah, Dios Lo siento chicos Bien Gracias Yo también los quiero Eh, voy al red Ay, puto coming Ay, puto coming Venga, ya eso Se lo hacemos otra vez Pobre Warway Tío, debe estar hasta los huevos Tío Ya van varias Además se lo hacemos siempre los dos ahí No tío, no se lo haga así ni tío Eso suena mal, ¿verdad? Suena un poquito mal ¿Ves? Con velocidad de ataque Hostia, se nota Con velocidad de ataque Se lo hace muchísimo mejor A lo mejor en la runa Chicos En vez de solo full AP Fíjate que yo en las marcas Me podría velocidad de ataque O la gita de esencias Marcas Mejor Estoy yendo, estoy yendo Chicos Tengo la ulti Aguanta, aguanta Estoy yendo, estoy yendo Que corro un huevo Hi Estoy yendo Hay un puto coming Qué pena Tengo el escudo, eh Vente, vente Tú vente Hostia, qué cabrón Bueno Al menos me quedo Qué pena tío Ha sido por el miedo Le he dado otra vez al ahí Y no me ha dejado Puto miedo, eh Bueno, al menos tengo su red Tengo un red Pero bueno Mejor robárselo, ¿no? Que dejarlo ahí Joder, y ahora Dios Es feo ¿Ves? Dejar la puerta abierta, chicos No puedo en mi casa Es imposible No se puede No se puede No se puede He dicho Dejar la puerta abierta Si no me están tocando Todo el rato la puerta Pero Es feo Así que voy a volver a ver Joder, macho La gusto Madre mía Madre mía Qué pesados, tío No me dejan grabar en paz Joder Joder Y ahora otra vez el teléfono ¿Queréis abrir? Dios, que cago en la puta Pues es un D-T de Nashor Así farmeamos mucho más rápido Y esas mierdas Ah, con la ulti Pues tiene bastante mejor sinergia Y por la pasiva también Esto, dragón, chicos En un minutillo Eh, heraldo Bueno, no da tiempo Yo creo No, no da tiempo Que se iba Al 20, ¿no? No, no, no Olvídate No, no da tiempo Que no, no da tiempo Déjamelo, eh Que ya que Ya vas mucho ágil, cabrón Déjame algo Ah, cuño Que se le están dando de hostias Voy, voy, voy Espérame, espérame Ay, puto Como bien Ay, tira ulti ya Estoy yendo, estoy yendo Buah, chaval Es que es la hostia, tío Ay, pues está chulo, eh Está muy chulo, está muy chulo No, surrender, tío Qué cabrón, eh Joder Quería seguirlo probando, tío Pero bueno Ha estado bien la guardia Ha estado muy graciosa Por fin no se traía la Racka en jungla Eh, lo que os he dicho Antes Yo me pondría las mismas maestrías y eso Pero en cuanto a runas Yo me pondría velocidad de ataque en marcas A lo mejor En vez de penetración mágica Y poned a mal, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente